bueno ahorita vamos a jugar la lotería gente y pues aquí vamos a jugar con dinero para que se haga más interesante el juego pues aquí como pueden ver los compañeros ya están listos con dinero lo que sea aquí va 10 centavos para los cuatro más poner bueno y vamos a comenzar este vídeo pues recuerden darle like suscribirse a la página no puede tocar las cartas no puede esperarte tampoco el tabar el venado el caso la escalera la campana el pescado el el pájaro la estrella el bandolón el apache el nopal el corazón la sandilla yo siento que yo no estoy yo no estoy hablando no como que se trauma uno cuando ya vengo a terminar de ver todo el gorrito la pera el carrin el árbol el negrito las jaras el cantarito la muerte el pino la bota el borracho el arpa el sol la cablavera otra vez la palma la araña la corona batido el wein rama la botella el mundo la sirena La palma salió ya, babón. Ya está todo. No la quitan después. Ay, déjenme decir que ya. El músico. La rana ya salió. La maceta. El alacrán. El camarón. La luna. La rosa ya salió. La rosa. El gallo. La rana ya salió. El valiente. El barril. La campana ya salió. El melón. No salió la campana. La bandera. Los que ya salieron. Los que ya salieron. No, no diga. La garza. El diablo. Otra vez. La rana. Corre. y que les pago. A ver este. Lo puedo hacer. Lo lloré. Lo lloré. Todas las radas me tenían a mí. Me faltaban a mí. Todos los se durmieron. Todos se durmieron. Revisen, revisen, revisen. mira en el otro cartón puedes agarrar si acabas de dormir y esto no pueden tocar ni preguntar y como decir es que ella cayó pero la viste y si no la tienen o como si no la que cayeron ahí es que yo ya la había visto pero pensé que no las podía quitar porque ya habían pasado no como no si ya pueden y yo no quité el camarón este es de astucia dale dale vamos que los dos la quiten necesito el dinero de aquí para que para montar la toda ya la pude ya de acora vamos a ir entonces a la otra no a la otra van a quedar todas aquí ah como ya ganan una vez ahorita quiere el camarón el negrito el gallo el venado el arpa la sirena la calavera el catrín la dama el violoncillo la garza el tambor el melón la pera el valiente la sandilla el corazón la corona el cotorro el nopal la naranja la botella el soldado la estrella el tambor la maceta la palma la escalera la muerte la calaca la calaca el borracho la bota la bota la luna el paraguas el mundo el árbol la rana la jaja 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 te estábamos nerviosa la rosa a pesar que del día esta horribes el candorón la chelupa la bandera la campana el apache la mano un parito, el músico, el pescado, el pandillito a mí me faltaba a la mujer, el sol me faltaba, usted ya a rato ganó, pero yo creo que faltan carros no, lo único que en esta te equivocas, en esta, y en esta, y en esta, y el pájaro si, yo la canté, es que también el barril aquí está el barril aquí está la pera, es que ya había ganado yo estaba poniendo este, y no me lo pusiste este no se duerme, pero ahí todos están bueno, aquí voy a ver vamos de cora, vamos de cora ya gané yo, ahora sí puedo poner la cora tú te vas a quedar pobre aquí ahí vamos de cora esta, o sea, tú estás poniendo ley son palabras ya fuertes, vamos de dos coras la otra no, no hombre por mí yo no lo sé si pego un bombazo es bueno así como es el verme, no creo hay que saber apostar para saber ganar o perder la rama ahorita quien no ha ganado yo como que él ya hubiera ganado como unos dos veces mi ejemplo luna me falta esta buena, esta polla el engranito me falta voy a acomodar el dinero para jalarlo yo mira ahí si ya pasó la carta si ya pasó y vos la tenés y te la puestas después lo puedes quitar si la puedes quitar es que vaya, digamos aquí ven este tiene el pájaro este también y si vos te miras que él ya lo quitó vos lo puedes quitar yo no me lo puedes buscar ahí ya no, aquí no puede buscar aquí la mesa ahora voy a ganar yo entonces vos vigialas que tienen los demás así ves y siempre estás concentrado aquí vos y él tienen la misma no le estoy dando tips para que ganes vamos 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 la trampa la rama el gallo el catrín el tambor la rama el camarón el apache la sirena la mano el corazón el bandolón la rosa el árbol el bandolón el árbol bandolón la muerte el soldado el nopal el paraguas el valiente el cantarito la araña la palma la jara el pájaro la sandilla el gorrito la chalupa la maceta el caso la bota la campana la campana la campana la bandera el barril el melón el alacrán el violoncillo la estrella el músico la escalera el diablo no más el premio la guión el gallo la corona el cotorro la botella no, ya lo perdí Dios mío, antes a que hora va a salir el venado la luna? el mundo acuerde que digamos que si sale la pera los dos tienen la gaza tienen que gritar los dos rápido el negrito ahí vienen todas las mías ya voy a hablar de ese dinero el pescado ya valió la pera venga por aquí las patas de caja la misma mira la garra es que la garra no ha salido ahí está la misma tenía muy corta ahí me están pelando no jugamos de diablos el mañoso yo lo tiré y entonces ya no te hagas ahí va mi cora están cerca de ganar recuerden que hay veces están las mismas así que vaya subiendo que vaya subiendo ahí va mi cora y usted cuánto le acompaña allá? un dólar ya lo van a sacar ya lo van a descuatriar a mi dos dólares estos son muy rápidos para mi mentalidad muy lenta ya vamos espérate dale 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 jara el gallo el gallo el paraguas el pájaro la campana el caprín la sirena la dama la corona el cotorre el músico la rana la pera el negrito y el pescado el violoncello el bandolón el cántaro la araña el soldado el cazo la bota yo creo que esta bola que esta salada el parril pueden cambiar cartón la estrella si se puede cambiar el melón el arpa las sandillas esas están más salidoras esas y están viendo que las estoy viendo el pal la chalupa la maceta la calavera el valiente la garza el borracho la mala el diablo la muerte el árbol el camarón la palma uno más uno más uno más uno más el sol el alacrán la bandera la botella el pino la escalera la escalera la escalera ahí está el tambor la escalera no había salido de la escalera no aquí estaba la rosa la rosa la rosa vamos a ver si es el cartón el otro el otro ya 5 un 5 el otro es que para siempre se van a ver si es la suerte o qué te voy a enseñar por qué vamos a entre 5 no, haganlo de 3 antes de acora ahí voy yo ¿Quién dispuso este sitio? El Cállate Cállate que no puede Sí, pero yo no tengo cambio ya A ver que te cambié dale Ahí va a agarrar las tres coras y vamos Sí, sí, sí Vamos, vamos Wendy Mira más bonito Vamos, vamos El violoncillo El violoncillo Dale, dale El cantarito La estrella El harto El melón Las ranas El gorrito Las aras El gallo El paraguas Yo creo que la regué en la radio Este ya me había acostumbrado que el otro La luna El cotorro El camarón El venado La botella Y la maceta El alacrón La pera El negrito El bandolón El corazón El pájaro La campana La sandilla La espalera La bandera La bandera La araña Ya se durmió uno ya ya salió uno ya y ya perdió no canten no canten no es que yo sabía que me hubiera quedado pero todavía tenés otra el sol, la muerte, el arroz, la botella, el músico, la palma, la calavera, el valiente, la garza dale, dale, yo creo que sí me dormí yo lo tengo no, 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 no le falta uno le dijeron el tambor, la sirena, el patrín, el pino uno más uno más el diablo yo este lo gritó el caso ya había salido ahí está el caso el caso, la corona y el papal el caso pero chavo, por qué te dijeron esta, esta la tenías aquí todavía y esta y esta y esta todavía no, no le vale vaya, vale, ya no es que no le dijimos o sea, no le dijimos que se había dormido todavía te falta una no le dijimos que se había dormido no le dijimos que se había dormido no le dijimos que se había dormido no, por eso, pero vamos a ir con una cámara y este jose está bien parado ¿cuánto va ganando usted? una princesa, pues y por qué como dos dólares, como casi tres dólares a usted va, eh y usted cuánto tiene, jose dos tres cuáles ya está sudando ¿y vos cuánto da? uno de 50 y bócalo un dólar un dólar un dólar a poco jose va ganando más es que lo vamos a quitar pero no digan, no digan, no seple si